hola qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo de nick rider hoy voy a contarles sobre la benelli trk 250 modelo 2022 una todoterreno mucho lo bonita mano sobre esta hermosura les voy a contar cuál es su precio actual ficha técnica lo bueno y lo malo que tiene esta moto recuerda suscribirte y darle un like si te gusta el vídeo si no te gusta comenta porque para poderlo mejorar gracias su precio actual con documentos y lista para circular es de 17 millones 500 mil pesos algo así como 4 mil 561 dólares cuenta con una garantía de 12 meses o 20 mil kilómetros lo que se cumpla primero de momento está disponible en los colores blanco y gris que les iré mostrando en el transcurso del vídeo tiene un potente motor de 249 centímetros cúbicos monocilíndrico de 4 tiempos 4 válvulas y con doble árbol de levas y además está refrigerado por un generoso radiador con refrigerante su potencia máxima es de 25.4 caballos de potencia a 9.250 revoluciones y tiene un torque máximo de 21.1 newton metro a 8.000 revoluciones por minuto su relación de compresión es de 11,2 a 1 lo que se traduce en utilizar sólo gasolina extra premium o como le llamen a la gasolina de mayor calidad y octanaje en su localidad todo esto es alimentado por un sistema de inyección electrónica cuenta con encendido eléctrico y una caja de cambio de seis velocidades como dato adicional tiene un motor idéntico al de la vener y tnt 250 que ya he publicado dejo aquí arriba la tarjeta por si quieren verlo y se diferencian por uno que otro detalle minúsculo pero son el mismo motor con las mismas características el sistema de frenos lo compone un disco hidráulico flotante de 280 milímetros con mordaza de cuatro pistones adelante montado sobre un ring de aspas de aleación con goma de tamaño 110 70 rin 17 su freno trasero es de disco hidráulico de 240 milímetros con mordaza de un solo pistón montado sobre un ring de aspas de aleación con goma de tamaño 150 60 rin 17 cuenta con el sistema de frenos de tipo abs en las dos ruedas es decir abs de doble canal ambas llantas son sello matic y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica invertida adelante y monochoc con 51 milímetros de recorrido en la parte de atrás además es regulable en precarga en varias posiciones su altura al asiento es de 82 centímetros y unos 20 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo su peso en seco es de 166 kilos unos 180 kilos con líquidos y ya lista para andar en orden de marcha su capacidad de combustible es de 18 litros o 4.75 galones su sistema de luces es full led en la farola o luz delantera equipa luces diurnas y reflectores tipo lupa también las direccionales y el stop son en luz led cuenta con un tablero completamente digital en el que nos muestra toda la información básica que ya conocemos y adicionalmente tiene indicador de abs check en gain que avisa sobre algún problema en el vehículo indicador de temperatura del motor indicador de temperatura de líquido refrigerante indicador de marcha en granada trips adicionales para medir las distancias y en algunas versiones su abs desconectable en esta no entre sus comandos tenemos luz de paso altas bajas direccionales el botón de la bocina en medio del tanque hay un puerto con conexión vía usb para que pueda cargar su celular o su cámara mientras va manejando y a la derecha el corta corriente de emergencia para apagar el motor estacionarias y botón de encendido eléctrico sus levas además son ajustables en cuatro posiciones lo cual hace que se pueda adaptar en la distancia de la leva al tamaño de después según el tamaño de las manos lo que aumenta aún más el confort en esta motocicleta su asiento es de doble nivel es amplio y cómodo para los dos ocupantes y es bastante relleno yo pude sentarme en esta moto y se siente con bastante espacio dentro de todo lo bueno que tiene esta moto los puntos más destacables en mi opinión personal son ficha técnica acorde al cilindraje tiene un rendimiento bastante bueno para su cilindraje su motor me convence mucho a veces de doble canal un acierto total de benelli y yauteco por traerla así aunque el abs no hace milagros nos aleja mucho de visitar a san pedro refrigeración líquida full inyección doble árbol de levas suspensión invertida tiene un sistema de frenos poderoso con mordaza de cuatro pistones adelante y asistida por ABS de lejos promete una frenada muy genial por último tiene una autonomía genial con ese tanque de 18 litros bro casi 5 galones se olvida de tener que ir a la bomba se te se olvida de tener que ir de bomba en bomba a cada rato bro como ninguna moto es perfecta los puntos negativos de esta benelli según mi opinión personal son la verdad ninguno encuentro esta moto mucho buena mano es muy completa tiene todo lo necesario pero tengo que criticarle algo algo y pensando y pensando se me ocurre que debería tener una garantía más larga es una 50 de 17 millones debería tener una garantía más larga no critico el precio porque está dentro del promedio e incluso muchísimo más económica que otras multipropósitos que ni a veces tienen no sé cuáles sean sus gustos pero para mí en diseño esta y la cateo 50 adventure son de lejos las más chidas piolas chimbas que hay en resumen y contando con lo que nos ofrece en el papel si yo tuviera el billete tenga por seguro que esta sería mi primera opción si quisiera comprar una o 50 multipropósito sin duda alguna me iría por esta tele cada 50 papá es que está linda y muy completa recomendado si usted conoce más virtudes o defectos de esta benelli por favor pongan en los comentarios y este vídeo le gustó apóyeme tocando el like y suscribir o de lo contrario cuénteme por qué no le gustó para mejorarlo esto ha sido Nick Ryder y hasta la próxima y 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